¿Qué tal? Hoy te quiero hablar una vez más de las aportaciones del pueblo judío al mundo. No cabe duda que todo lo que ellos hacen bendice de una u otra manera porque revoluciona con sus ideas, la industria, no importa de qué se trate. Hoy te quiero hablar de la tecnología índigo digital que sirve para impresión en diferentes formatos. Mira, hoy en día lo está comercializando ya la famosa empresa de Hewlett Packard, pero aunque ésta sea una empresa de origen no israelí, el contexto sí es israelí, porque esto te permite o permite con esta tecnología en el uso comercial de correos, fotos, publicaciones, etiquetas, envases, cartones plegables, la capacidad de crear impresiones personalizadas, editar texto e incluso insertar imágenes sin detener la impresión. Esto es útil en periódicos, es útil en las industrias que se dedican a etiquetar o imprimir envases, periódicos, lo que sea. Imagínate un gran tiraje y surge una noticia nueva y en el transcurso de la impresión hay que insertar sin detener lo que se está imprimiendo. Una verdadera maravilla que viene a minimizar costos. Si tú alguna vez has mandado imprimir algo te dicen entre más tiraje más barato, entre menos se tenga que detener la impresión o la prensa mucho mejor. Bueno, esta tecnología beneficia a todos, no solamente al que se dedica a eso, sino también a quienes de una u otra manera tenemos que mandar imprimir para consumo, como para promoción, para publicidad o para lo que sea. No cabe duda que es una maravilla que nace en la mente de un judío. Así que una vez más te digo, bendice al pueblo judío, tanto los que habitan en Israel como los que habitan en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios los bendice a ellos y a través de ellos nos bendice a nosotros. Bendícelos y que Dios te bendiga a ti.